La revista Bolivia salió a las calles a preguntar, ¿cuán importante es la mujer en su vida? 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha donde se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en el desarrollo íntegro como persona. A lo largo de la historia muchas mujeres fueron capaces de cambiar el curso de los acontecimientos políticos, históricos, científicos y sociales de la humanidad. Salimos a las calles a preguntar, ¿cuál es la importancia de la mujer en su vida? Realmente algo maravilloso, no se puede explicar eso, es algo fundamental que necesitamos el día a día, acompañar con una mujer. ¿Cuál es la importancia de la mujer para ti, en la sociedad, en tu familia? La importancia es que una mujer está llena de virtudes, humildad, siempre dice las cosas de frente y que no les gustan las mentiras, que una mujer es siempre especial. ¿Tal vez un mensaje por este Día Internacional de la Mujer? Y a mi mamá, que gracias por ser una mujer fuerte, valiente, que está de pie en frente de todos los problemas que vengan. ¿Cuál es la importancia de la mujer en tu vida? Esto por el Día Internacional de la Mujer. La importancia de la mujer para mí es muy grande, porque nosotros venimos de una mujer, tengo mi mamá, tengo mis hermanas, tengo mis sobrinas, entonces la importancia para mí de una mujer es muy alta. ¿Tal vez un mensaje para estas mujeres importantes por este Día Especial? Que siempre las respetemos, más que todo que el respeto hacia ellas se infunde en todos los hombres. ¿Cuál es la importancia de la mujer en su vida? Determinante. He pasado varios procesos, he tenido en el ir y de venir de mi vida varias compañeras, una fallecida, después me he divorciado, después he conocido otra persona maravillosa, entonces la vida es un despertar permanente para poder encontrar la felicidad del amor de una mujer. En este Día Internacional de la Mujer, ¿tal vez un mensaje, una felicidad? Sí, que las bendiciones del Creador, del Señor, a este ser tan maravilloso. Como mujer hemos aportado muchas cosas en la sociedad, diariamente no valoran a las madres de familia, a aquellas amas de casa que hacen una gran labor, porque es importante la educación de los niños. Así también como la trabajadora día a día va desempeñándose en sus funciones, tanto las maestras, tanto los médicos, van desenvolviéndose dentro de su profesión. ¿Puedes mandar un mensaje a las mujeres en este Día Internacional de la Mujer? Felicitarlas porque hacen una gran labor, desearles muchas felicidades, que sigan adelante y sigan demostrando que podemos, que seguimos adelante y seguimos saliendo cada día. Yo creo que es un pilar fundamental, yo creo que mucho depende de la mujer para que un hombre pueda seguir adelante, yo creo que es un pilar fundamental incluso en la familia, sin una madre no se puede vivir. ¿Un mensaje tal vez por este día tan importante? Felicitar a todas las mujeres por este día tan especial. ¿Cuál es la importancia de la mujer en tu vida? Bueno, la importancia es muy significativa para mí, ven todo como decía mi amigo, venimos de una mamá, de una mujer, las mujeres para mí son algo que, bueno, son personas muy importantes en nuestra vida, no sé, yo siempre digo, las mujeres si tienen algo, alguna debilidad, pues deben ser cuando ellas se pintan las uñas porque son el género más fuerte que nosotros, es el único momento en que se los puede pillar débiles a las mujeres. Tal vez un mensaje para las mujeres en general, pues es el Día Internacional de la Mujer. Felicitarlas a todas sin excepción y que sigan con ese espíritu siendo el pilar fundamental de sus familias y de cada varón.